bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de tauro vamos a ver tauriana vamos a ver tauriano que nos dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza vamos a ver con qué energía las cartas del tarot se vienen conectando para las amigas y para los amigos del signo quiero recordarte amigas y amigos del signo de tauro que en este canal hablamos tanto la parte positiva como la parte negativa en este canal la amiga y amigos del signo de tauro el propósito es poder conocer a fondo todo lo que nos depara la vida amigas y amigos del signo de tauro si tienes algún problema alguna duda si tienes alguna inseguridad alguna intranquilidad algún conflicto en este momento yo te recomiendo que te realices una consulta personalizada conmigo yo te recomiendo que te realices una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 917 982 6361 más 1 917 982 6361 también quiero decirte que comiences a seguirme a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube nelson ramírez h comienza a seguirme comenzamos entonces con las cartas del tarot comenzamos la primera carta que tenemos la primera carta que tenemos el día de hoy es la carta de la muerte la segunda carta que tenemos es la carta del carro la tercera carta que tenemos es el 3 de espada la cuarta carta que tenemos es el 6 de espada 9 de oro hay un hecho curioso amiga y amigo del signo de tauro que siempre ha estado presente en tu vida y en tu memoria tú estuviste en un sitio donde tú observaste como robaban a una persona cercana me parece amiga y amigo del signo de tauro escúchame bien lo que tengo que decirte porque o lo vas a vivir o ya lo viviste esta carta en este momento me está diciendo que vas a tener la experiencia o ya tuviste la experiencia de ver un robo o sea viste a una persona que estaba llegando de su vehículo llegaron unas personas y empezaron a forcejear con él y le robaron ciertas cantidades de dinero algunas prendas y algunas cosas de valor y te quedaste como con esa situación en la cabeza también comenzaste con una carta bien interesante que es la carta de la muerte la carta de la muerte nace en la transformación nace en la transmutación nace en los sueños yo te pregunto tauro comenzaste una etapa en tu vida últimamente estás teniendo muchos sueños, muchas premoniciones muchos contactos a nivel espiritual sientes que tu espiritualidad últimamente se está moviendo demasiado hay una especie de conexión espiritual con tus ancestros tauro la carta de la muerte con la carta del carro también habla de que te vas a enterar de la muerte de una persona a través de un accidente de tránsito te vas a enterar de la muerte de alguien cercano, un amigo, una amiga, alguien que conociste alguien con la cual compartiste o compartiste que va a tener un accidente de tránsito un accidente con un auto y lastimosamente va a perder la vida la carta de la muerte con la carta del carro habla de la carroza fúnebre también dice si usted anda por la calle y llega a pasar una carroza fúnebre tápese la cabeza, apartese de ese lugar, vaya a la iglesia, haga una misa, haga una oración para que no le vaya a dejar ese recorrido, esa mala energía la carta de la muerte con la carta del carro hablan los viajes astrales hablan los déjà vu hablan la espiritualidad pero bueno, ya tocamos el tema a nivel espiritual también la carta de la muerte con la carta del carro habla de que tú quieres realizar un viaje y cambiar tu destino me parece que a veces te provoca mudarte de país mudarte de ciudad, irte para otro sitio irte bastante lejos como salir de donde te encuentras en este momento el 3 de espada con el 6 de espada, cuidado con celos cuidado si estás presentando problemas, discusiones o enfrentamientos con tu pareja por alguna situación de celos por alguna situación de intriga, de inseguridad por parte tuya o por parte de tu pareja mucho cuidado con este tema la carta del 3 de espada con el 6 de espada habla de conflicto pero también dice que Tauro, mujer de Tauro, usted Tauriana usted amiga y amigo del signo de Tauro tenga cuidado porque al parecer vas a hablar con una amiga vas a hablar con un compañero de trabajo con una compañera de trabajo y se te puede presentar un problema porque su pareja es muy celosa o es muy celoso y va a querer como sabes, como porque estás hablando con ella que tanto hablas con él que estás haciendo o sea, los celos se pueden ir de manera desmedida así que mucho cuidado 3 de espada con el 6 de espada nace la asociación para delinquir cuidado si usted quiere mira, yo te voy a decir algo no trates de montar negocios con otras personas mira Nelson tengo un amigo que quiere invertir dinero para comprar casas o para comprar carros o para comprar productos para negociar eso te puede traer problemas te puede traer conflictos con esa persona te puede traer problemas y te puede traer muchos conflictos con esa persona no te involucres no trates sociedades en este momento porque el 6 de espada con el 3 de espada esas sociedades te pueden traer problemas también hay que tener cuidado si alguien se te acerca a venderte algún tipo de objeto mire, si a ustedes están vendiendo un televisor si a ustedes están vendiendo un celular una computadora un laptop lo que sea tenga cuidado porque usted no sabe de dónde proviene no vaya a ser que usted vaya a comprar un teléfono con el cual que ha sido robado y lo vayan a meter a usted con un problema o lo vaya a comprar un televisor un carro un apartamento una casa una propiedad y eso se tiene haciendo pasar por los dueños mucho cuidado con estafa mucho cuidado con fraude mucho cuidado con engaños el 9 de oro el 9 de oro habla de que el dinero se te vuelve sal y agua o sea, cobras vas cobras tu dinero en tu trabajo los negocios o las cosas que haces y de repente sientes que no te dura absolutamente nada no te alcanza el dinero te sientes estancado te sientes estancado sientes que últimamente no estás evolucionando que las cosas no están saliendo bien el 9 de oro es una carta donde también hay que tener cuidado con las cosas de valor cuidado que se te pueda perder la tarjeta de crédito la tarjeta de débito te la puedan clonar cuidado con algunas cuentas bancarias hay que tener cuidado con el dinero la carta de la reina de basto esto me parece que quieres invitar a salir a compartir a comer a tu madre tu abuela o un familiar la carta de la reina de basto habla de reunión con la madre de reunión con la abuela o de reunión con una persona mayor con la cual usted quiere invitar a comer usted quiere invitar a salir tú quieres invitarla a pasar un momento agradable yo te siento amiga y amigo del signo de Tauro que estás un poco preocupado preocupado por unos documentos por unos papeles me parece que tienes que presentar una prueba me parece que tienes que presentar un informe me parece que tienes que presentar un presupuesto y andas un poco preocupado preocupado de cómo va a ser el desenlace de todo esto también esta carta dice que estás un poco preocupado preocupado porque tienes que pasar una prueba yo no sé si es ciudadanía o de residencia o una prueba de algún examen que te insistes y estás un poco nervioso o nervioso lo cierto es que hay una preocupación en ti en este momento vas a recibir una llamada telefónica anónima de una persona que te va a insistir en dejarte una estancia de mensaje es más dice cuidado con llamadas telefónicas que te quieran extorsionar o que te quieran estafar mire que le estamos llamando del banco que por favor para que se mete en su cuenta díganos la clave y cuando viene a ver es una estafa cuidado con fraude cuidado con estafa porque puede salir con las tablas en la cabeza vas a sentir amiga y amigo del signo de tauro que te llaman también en estas noches vas a sentir que estás durmiendo y vas a sentir que tu nombre suena como que si te estuviesen llamando te vas a despertar hay una conversación que tienes pendiente con una hija o con un hijo estás tauriana, tauriano como preocupado o preocupado por una situación con tu hijo o con tu hijo no sé si es que quieres que tu hijo o tu hijo se abra contigo te diga lo que siente o sea tú sabes tauro cuando tú tienes una duda con una hija con un hijo que tú no sabes si es o no es si viene o si va si quiere o si no quiere o sea que andas como en el aire eso es lo que estás viviendo en este momento con tus hijos entonces tú quisieras como aclarar puntos como para estar ya más sabes cuéntamelo dime lo que sientes que te pasa por qué haces esto y ya entendí bueno mira si me gustó o no me gustó pero tengo que aceptarlo cuestiones así por el estilo y eso es sumamente importante yo siento amiga y amigo del signo de tauro que a veces te vienen muchos recuerdos y sobre todo últimamente de tu casa materna a veces te acuestas o te pones a pensar tauriano a tauriano y te comienzas a recordar del pasado es como que si no pudieses soltar esa conexión de cuando eras joven de cuando eras pequeña de cuando eras pequeño de todo lo que viviste en la casa materna en la casa paterna en las situaciones que compartiste es como que si en tu vida estuviese presente esa situación amiga y amigo del signo de tauro yo pienso que con el tema de la salud debes cuidarte un poquito todo lo que tiene que ver con las hernias hernias umbilicales hernias discales en la espalda en el estómago o sea porque aquí hablan las hernias y revisa tauro si tienes una protuberancia en alguna parte del cuerpo si del lado derecho sientes a veces como una pelota no sabes si es el hígado no sabes si es la vesícula hay algo de este lado o si hay algo en la parte del estómago te tocas tú dices oye tengo como unas pelotitas unas grasas tienes que mandarte a hacer un chequeo a revisar que es lo que está pasando y te recomiendo tauriana tauriano y te lo digo con mucha seguridad y observa mi rostro mucha seguridad debes hacerte un examen en el colon debes hacerte un examen en el colon porque tauro este año es un año muy importante para tauro para escorpión pero sobre todo en el tema de la salud y no estoy tratando de crear miedo o algo en ti pero debes ir a hacerte chequeo médico este año va a ser muy fuerte con las enfermedades cancerígenas y va a estar muy aunado muy conectado con el colon con la sangre así que tauro debes ir a hacerte un chequeo médico debes revisarte el colon eso de que te llenas de gases inflamaciones o sea revísate el colon lo máximo que puede pasar es que te digan todo está bien y usted va a estar tranquilo tranquilo la carta de las de copas por ahí se acerca una celebración un cambio me parece que estás en este momento en ese trance de cambiar a tu hija o a tu hijo del colegio o de cambiar a tu hija o a tu hijo de la parte educativa o de la parte deportiva ahí viene un cambio sobre todo con la parte de los hijos que de repente ya no quieren hacer esto quieren hacer otra cosa ya no quieren seguir acá si quieren ir para acá en las de copas también habla el bautizo el matrimonio la confirmación en las de copas habla de reuniones escúchame algo habla amiga y amigo del signo de Tauro habla con tu hija habla con tu hijo dile no envíen fotos en ropa interior haciendo algún tipo de pose estando acostados o acostada porque pueden utilizar esas fotos para algunas páginas la pueden regar y puede esto crearle algún tipo de problema a tu hija o a tu hijo que no estén enviando fotos ni a sus amigas ni a sus amigos que no vayan si reciben una foto donde se estén burlando de alguna niña o de algún niño que no realicen ningún comentario y que la borren de su teléfono porque por allí también puede venir un pequeño incidente el sumo sacerdote es una carta de múltiples múltiples bendiciones espirituales hoy Dios y el Espíritu Santo te bendice amiga y amigo del signo de Tauro hoy Dios y el Espíritu Santo te bendice Tauro tu número de la suerte es el número 13 48 el número 13 48 vámonos con las amigas y con los amigos del signo de Géminis vámonos con las amigas y con los amigos del signo de Géminis de Géminis